Música A la una se cruzará el río y sobrevalorarán los aviones Habrán los primeros combates Al llegar a la orilla terminará esto sobre las dos y cuarto o así Personas de participantes pasamos de 250 no sé exactamente, se han incorporado bastante desde última hora y de público pues no lo sé tampoco el público va rotando, va aquí, va al museo baja, sube Hay muchos recreacionistas y mucha gente que participa, voluntarios y tal pues están en esta zona en la zona de la rechaga pero pues bueno, gente que viene a verlo y que pues bueno pasa el día en fallón y entonces pues bueno, come o se aloja a la víspera porque hay gente que también viene de muy lejos y bueno pues eso es positivo porque pues bueno, para los negocios y para todo el sector turístico y de servicios pues es bueno Somos la Asociación Frente Aragón de Alcañiz y Alcañiz y todo Aragón hay gente de todos sitios y nada, hemos venido aquí a Fallón un año más a participar en la recreación de la Batalla del Ebro y vamos pues caracterizados de legionarios de la 18 bandera de la Legión perteneciente al Ejército Nacional Nos incorporamos en un regimiento de soldados en un cartel que allí también ya se estaban organizando para hacer una bandera y entonces juntamos con la cuarta bandera de Francia Bueno, tenemos que cruzar el río y avanzar hacia las trincheras que hay aquí detrás Somos el primer grupo de avance digamos Sí En nuestro grupo en este momento vamos divididos una parte es infantería de la infantería republicana del Ejército Popular Republicano y la otra parte es requeté ¿Qué decíamos? Requeté que son milicias nacionales Mi rol en este papel es soy el capitán de la 42 división de la 226 brigada pues se venden pues piezas desactivadas y todo material de la guerra civil ¡Un médico, Jolet! ¡Un médico! ¡Un médico, Jolet!